Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Claro como el rayo del sol que trae mi ventana, fuerte como el viento que sopla la marrugada. Y ahora en mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Me separé el tiempo y no puedo dejar de mirar. Bueno, ¿qué tal mis amigos? Estamos aquí en la Plaza 24 de Septiembre y estoy aquí con mis amigos en Noche de Serenata. Quienes van a mandar saludos a la revista de Bolivision. Por este lado estoy con... Adrián Baca. ¿Y a quién le manda saludos, Adrián? A toda mi familia y a todos mis compañeros de Audiovisión. Que, bueno, saludos a todos ustedes y... Y en especial a la... A Marinelsi. Y a la revista del día. Y a la revista del día. Eso, y estamos aquí con... Camila. Camila, ¿Camila saludos o no? No, Camila quisiera. Ah, Camila quisiera. ¿A quién le manda saludos, Camila? Y a toda la gente que mira el programa, la revista Bolivision al día. Para todos. Y aquí estamos, ¿cómo? Buenas noches, soy Jocelyn y quiero mandar un saludo al programa de la revista. ¿Qué tal, Fomeña? Sexy y explosiva. Yo soy Iker Castellón y quiero mandar saludos al gran grupo de Red Sin Límite, que es un otro grupo también que nos dedicamos a esto de la comunicación. Mandar saludos a toda la gente que está viendo la revista. ¡Perfecto! Esos son los saludos de aquí, mis amigos. Y hoy es noche de serenata, chicos. Y nos despedimos cantando, ¿les parece? ¿Qué cantamos? ¿Reíces? Sí. ¿Cómo es la canción? Cae la lluvia. Cae la lluvia. Hace frío, no creo que llueva, pero... Cae la lluvia. Y dice así. Tú sabes que cae la lluvia como lágrimas de mi corazón Y haré que sople el viento como suspiro esta canción Mañana será otro día cuando salga el sol Quizás pueda llegar a tu corazón En esa canción Me muero, me entierro y me creo Me muerdo los labios al ver que tanto me quieres más Y que jamás me corresponderás Oh, no Dice... Otra vez amaneció nublado Bajo el sol Muy bien, mis amigos Noche de serenata aquí en la Plaza 24 de Septiembre Y solamente usted lo vivió aquí en la revista El Día de Bolivisión El Día de Bolivisión Ahí está la gente Claro que sí Buenos días a Lexy Un beso muy grande a todos Qué lindo ver Que ya está con nosotros En esta noche de serenata decía nuestro amigo Juan Carlos González En la Plaza Principal Donde ya se viven los festejos obviamente ya rumbo a lo que va a ser el 24 de Septiembre Todos los jueves también Ya Hay retratas en la plaza Entonces la oportunidad está también para que usted pueda ir y la pase muy bien El Mundo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está Alexis? Buen día, ¿cómo está Nicole? Aquí esperando ya comenzar con lo mejor de lo mejor en la revista El Día Un saludo también para usted que está detrás de la pantalla siempre Nuestro confidente día a día nos está acompañando Y es un placer poder informarle y darle la mejor diversión El mejor entretenimiento que pueda haber aquí en la revista El Día Bien, está Fabi también lista con nosotros Todo el equipo preparado para compartir tres horas Fabi, ¿cómo está? Muy buenos días Santa Cruz de la Sierra Muy buenos días chicos Estamos contentísimos de poder arrancar de esta manera mejor el clima en Santa Cruz Pero va a mejorar más durante todo el programa Porque tenemos un programa Tenemos de todo, deporte Tenemos también entrevistas especiales Tenemos de todo Mucha diversión y mucho entretenimiento aquí en la revista Y de esta manera arrancamos chicos Hay información en directo también desde el lugar de los hechos Gabriel Terraza como todos los días nos está acompañando también Buenos días Buenos días Nicole, bueno estoy acá en la plaza 24 de septiembre Y es miércoles por supuesto vamos a pasarla súper bien A mitad ya de semana estamos en septiembre hay que pasarla súper bien Está un poquito fresquito el clima Pero mientras pasen las horas vamos a ir ya calentando por supuesto Y vamos a darle toda la información acá en la revista El Día de la Red Bolivisión Compañeros adelante Muchas gracias Gabriel hasta cualquier momento Bien, desde el corazón de Santa Cruz saludamos por supuesto que sí Son 6 con 5 minutos, momento de conectarnos con la información Aquí vienen nuestros titulares, bienvenido Hoy es 7 de septiembre y tenemos varios temas especiales preparados para usted Y justamente vamos a hablar de las relaciones interpersonales y de las relaciones familiares ¿Cómo pueden mejorar estas? ¿Cómo puede mejorar la sociedad de Santa Cruz en Bolivia en base a diferentes valores como el amor? Vamos a estar hablando de estos y otros temas hoy en El Día Expertos también indican que Bolivia ya perdió lo que es la evolución en relación a los tabúes sexuales Este tema y mucho más vamos a estar hablando aquí en Hoy en El Día Hablar solo ya no es cosa de locos Hay una nueva teoría que afirma que esta clase de conversaciones pueden ayudar a las personas ¿Usted quiere saber cómo? Entérese hoy día en nuestro informe especial 6 de la mañana con 7 minutos Rápidamente damos inicio a las informaciones para hablar de hechos de inseguridad Porque una mujer fue atracada por antisociales a bordo de una motocicleta La amenazaron con dispararle si no entregaba su cartera Una mujer se encontraba caminando por la zona del fuerte Cuando de repente es interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta Uno de ellos se baja y la apunta con un arma de fuego Posteriormente le arrebata sus pertenencias Si me apuntaron cuando me quitaron la cartera me apuntaron con un arma Y luego cuando ya él estaba subiendo al vehículo, a la motocicleta Agarraron y me dijeron que no los miraría Y agarraron y se fueron ¿Qué tenían la cartera? ¿Qué se llevaron? Estaba agarrando un celular J7, un nuevo Tenía mi billetera Estaba con dinero Tenía mi tarjeta de crédito Tenía mi documentación La víctima manifestó que puede reconocer al sujeto que tenía el arma de fuego El conductor si estaba con casco, era un gordito, era de color, estaba vestido de una polera naranja El chico era así un flaquito, medio moreno, estaba de una polera azul oscura, creo si no me equivoco La misma ya sentó la denuncia correspondiente En la fuerza especial de lucha contra el crimen de los lotes Y espera que la policía logre recuperar sus pertenencias Bueno, con la información nos vamos a esta zona de los lotes En la mesa hay cuatro armas blancas, los cuales presumimos que era para cometer delitos Estos 36 arrestados van a cumplir una sanción en el sentido de trabajo comunitario El día de las próximas horas Y después de eso van a ser retirados Con la advertencia de que si son encontrados nuevamente Van a ser sancionados más drásticamente Un grupo de jóvenes al ver a la patrulla se dieron a la fuga Sin embargo, uno de ellos no pudo huir y fue arrestado Al mismo se le encontró marihuana Sus familiares intentaron evitar que la policía se lo lleve a la unidad correspondiente Se ha sorprendido a jóvenes consumiendo y traficando con marihuana Ellos van a ser remitidos a la estación policía número 9 para que se remitan a la felene ¿Hay varias personas arrestadas? Sí, hay gente que se ha opuesto al arresto de estos señores Pero ya ha sido controlado y van a ser remitidos a la felene Estos operativos se realizarán constantemente Con la finalidad de brindar seguridad a la población Y que los niños se sientan tranquilos A la hora de ir a jugar a los parques o canchas de subarrios Por otro lado, la carretera Santa Cruz-Cotoca Se encuentra bloqueada por pobladores del municipio de Cotoca Piden que se pavimente esta carretera Desde las 2 de la madrugada Pobladores de 7 comunidades pertenecientes al municipio de Cotoca Bloquearon la carretera a la altura del kilómetro 16 Ellos exigen la pavimentación de la carretera Taro Pevisito Y desde ayer en la mañana con toda la base Hemos salido a tomar la alcaldía Y nada, el alcalde no nos ha hecho caso Por lo tanto, queremos la presencia del alcalde Que nos solucione nuestro camino Sabemos que de la gobernación Ha desembolsado 4 millones El alcalde nos ha comprometido A darnos lo primero a nosotros Y no nos ha tomado en cuenta En ese otro proyecto Lo ha hecho en la zona urbana Menos no nos ha tomado a nosotros Ellos manifestaron que están dispuestos A dialogar con el alcalde Wilfredo Áñez Para poder llegar a un acuerdo Y no perjudicar a la población Nosotros vamos a permanecer Hasta que el alcalde nos escuche Porque nosotros estamos pidiendo El diálogo con el alcalde A fin de que él nos dé una partida Para el arreglo de nuestro camino El cual él había comprometido Él ha comprometido de que De darnos de cualquier partida Sea de la gobernación O sea de la OPRE Asimismo indicaron que si no son escuchados Por las autoridades Volverán a tomar de forma pacífica La alcaldía del municipio de Cotoca Y ahora nos trasladamos Hasta la zona norte de la ciudad Porque efectivos policiales De la fuerza especial de lucha Contra el crimen de los Tusequis Llegaron hasta una empresa de vidrios Ubicada en el octavo y noveno anillo De la avenida Banzer Para iniciar con las investigaciones De un robo que sufrió esta empresa Los propietarios de la misma Para evitaron dar declaraciones Ante los medios de comunicación Y se espera que en las próximas horas La policía brinde Un informe completo y detallado De que habría sucedido en este lugar Vamos a hablar ahora del conflicto Y las largas filas Que se han registrado Diferentes puntos de empadronamiento Donde algunas personas Se han tenido que quedar a dormir Para ganar un espacio Molestia en las personas Quienes hicieron largas filas En diferentes puntos Buscando empadronarse En algunos lugares Tuvieron que recurrir A la Gendarmería Municipal Y aquí intentaban entrar Por la fuerza Llegué en la tarde Pero más Estamos hartos Ahora todos ya hacían esto Dicen que no nos va a atender No nos va a atender mañana Nomás ya nosotros Estamos quedando para Para mañana Y dijeron que iban a atender Hasta el último Pero no Nos cerraron la puerta Y no nos quiso abrir nadie Hay que ver si nos van a atender Vamos a esperar ¿Todavía continúan con la esperanza De que nos puedan atender hasta las 10? Sí Sí Pese a lo manifestado Por el presidente Del Tribunal Electoral Departamental De que los diferentes puntos De empadronamiento Tendrían que atender Hasta las 12 de la noche O hasta la última persona En algunos lugares Solamente atendieron Hasta las 10 Me acaba de informar El director nacional De Ceresi De que Si hasta las 10 No concluyen las filas Van a continuar Hasta medianoche Hasta que No exista Ni una persona En la fila Esa es la instrucción Que están dando A sus equipos Operadores ¿No? Hoy se vence el plazo Para el empadronamiento biométrico Algunas personas Optaron por quedarse A dormir Los diferentes puntos Vamos a cambiar de tema Para hablar de los transportistas De la Chiquitanía Quienes se reunieron Con autoridades De gobierno Esto en busca De un acuerdo A sus peticiones Que serán solucionadas En un plazo De 20 días Con este documento Este sector Descarta cualquier bloqueo De carreteras En una reunión De más de 4 horas Entre autoridades Y transportistas De diferentes asociaciones Correspondientes A la Chiquitanía Se pudo firmar Un nuevo compromiso Que deja sin efecto La intención De bloqueo Por parte del transporte Interprovincial Habiendo este compromiso Es uno más De los compromisos Que se firman Vamos a De repente Nos queda Ese poco Creibilidad A nuestra autoridad Vamos a esperar Que se cumpla De lo contrario Con seguridad Que la otra medida Viene de presión No va a haber Ni un segundo De cuarto intermedio Si en caso Hay una medida de presión Recordemos que son diferentes Las peticiones De los transportistas Entre ellas Los surtidores virtuales Mejoramiento del estado De las carreteras Y la igualdad De pago de peaje Al de otros sectores Oiga, las bases están cansadas Ya las bases Ya nos cuesta Creer que este compromiso Es cierto Desde el mes de enero A esta fecha Se han hecho dos compromisos Dos bloqueos Sin embargo Nosotros venimos Desde el 2010 Ya peleando por esta O luchando por estas necesidades Es una necesidad Que va a beneficiar El sector transporte Es un beneficio Para la sociedad En su conjunto No es verdad El tema de las doble vías Está en su mano La solución En su problemática De lo contrario No nos queda otra Volver otra vez A las carreteras Son 20 días de plazos Para iniciar los trabajos Que estipule el compromiso De la administradora Boliviana de carreteras Ahora si cambiamos Totalmente de información Vamos a tocar temas De farándula Y en esta ocasión De música Porque la orquesta Filarmónica De Santa Cruz Se prepara Para lo que será El encuentro De música nueva 2017 Músicos internacionales Piano Violín Y percusión Instrumentación De las diferentes obras Poco común En nuestro medio Además de instrumentos Tan pocas veces Escuchados Como vibráfono Y marimba Es lo que podrá deleitar En el encuentro De música nueva 2017 La orquesta Filarmónica Va a participar En el contexto Del séptimo encuentro De música nueva Este evento Muy especial Que organiza El Götter Zentrum De nuestra ciudad El Instituto Cultural De Alemania Y que ahora Va a regalar A Santa Cruz Junto con la orquesta Filarmónica Un concierto muy especial Algo muy importante También es el homenaje Que se le realizará A Alberto Villalpando Un músico nacional Muy reconocido Artistas bolivianos Y alemanes Interpretarán Algunas de sus obras Más reconocidas Vamos a homenajear A Alberto Villalpando El más grande Compositor boliviano De todos los tiempos Alberto Villalpando Va a llegar a Santa Cruz Y va a estar con nosotros En estas dos Presentaciones exclusivas Vamos a hablar Música de película Música escrita Por Alberto Villalpando Para grandes obras Del cine boliviano Sábado y domingo Este fin de semana Acompáñenos Aquí en el Grote Centrum En la Plaza 24 de Septiembre A las 8 de la noche Las entradas Ya están a la venta En este mismo lugar Vengan en horario de oficina Y garanticen su ingreso En estos dos exclusivos conciertos Acompáñenos La invitación está hecha Y usted no puede quedar De lado de esta gran invitación Ya lo sabe Tiene una cita establecida Para el 9 y 10 de septiembre Bien ¿Cómo está Benjamín? Buenos días Abre las puertas Buenos días Oiga, todo con llave ¿No? Todo con llave Todo provisito Todo supervisado Y fiscalizado Calentito Sí, no se puede apoyar ahí Por favor Ya No se puede apoyar en el nuevo Tengo preferencia Le da la gorra a Nicole Y no tiene otra para mí Tengo preferencia Y está claro Las tengo Entonces vamos a poner Dame un segundo Que traje una para vos Oiga, qué bonito día En este miércoles Mitad de semana Que ya se está yendo Un poquito el burío ¿No? Claro que sí Que le gustó a viste ayer Afortunadamente sí Listo Ya solucionamos Estamos listos La cosa es evitar Evitar que se enfríe la cabeza Eso Hoy tenemos un día muy especial A su ratito estaba Thor Rosado Muy raro el cielo Tenemos un día tan especial Porque vamos a hacer El pan nuestro de cada día Vamos a aprender De técnicas muy básicas Para que usted mismo En su casa Tenga las destrezas La habilidad Y las técnicas precisas Para hacer panificación Claro que sí Y entre tanto No nos olvidemos Que cada uno Tiene que usar su gorrito Y la producción Le trajo al mundo Lo que tiene que usar Para estar dentro de la cocina Claro Porque usted sabe Que la higiene Las manos limpias Inclusive Obviamente los relojes Puede llegar a complicar Pero eso depende De la política De su casa De la ética Y lo demás Ya ahí Entonces Lo tenemos listo Muy bien Está listo el mundo Y me encanta Y me encanta el color rojo Oiga Se metió la boca Ya le queda perfecto A usted Hablando de cielo rojo Estamos todos listos En la cocina Ecléctica De al día La revista Y me encanta Y me encanta Y me encanta Haga un pato Pájalo así Mira Me gusta Ir siempre En contra Del viento Y me queda En el blanco Yo les digo Negro Mucho, mucho Como decía En mi barrio No hay mejor cosa Que loco Pero loco bueno Así que bienvenidos A la cocina De la locura buena Muy linda La técnica hoy Imagínense Presta atención Que después mañana Ya vas a ver Hacer sus primeros panes Precisos Simples Panes caseros Pero Como soy medio ambicioso Y me gustan las cosas Vamos a hacer Panes saborizados Rellenos Con distintas técnicas Bien interesantes Me parece Toda clase de panes Ambos El primero El ingrediente Para hacer panificación Harina Harina Y agua Simplemente También agua Un medio líquido Se puede hidratar Hasta con vino Si se quiere Levadura Pero no necesariamente Me encantaría Poder explicar El mundo Fascinante Que hay De la panificación Y lo voy a hacer Pero vamos a tener Que ir en pequeñas cuotas Porque es muy grande El mundo Y tenemos mucha información Claro Si usted quiere saberlo Quédese con nosotros Porque se va a enterar De todo Y le va a fascinar Oiga Yo me comprometo A ayudarle Porque quiero aprender De todo la palabra Quien avisa No traiciona Así que usted Presta atención Lo que va a ir haciendo Es por favor Caliente agüita Para el cafecito El mate Un tecito Y porque vamos a necesitar Agua tibia Para la reacción De un microorganismo Llamado Levadura Que no necesariamente Es necesario Valga la redundancia Vamos a hablar Eso luego Y preparen la harina Que más les guste 3, 4, 0 Aquí nos vemos En la cocina En la cocina de la revista El día Pero como está el clima En nuestra ciudad Y en el resto del país Será que hoy Va a ser calor Como la semana pasada Yo creo que va a estar Muy muy bien Va a estar ni frío Ni calor Yo creo Bueno Que le parece Por favor Si nos informamos Pedir lo que es colaboración Porque hay uno Que está más grave Es el niño De dos años ¿No? Si es verdad El niño de dos años Ya se está listando Para entrar a cirugía Gracias a Dios La población Me ha colaborado Para poder pagar La cirugía Y me alcanzó Para poder Comprar la recetita Pero por favor Necesito un poco Más de ayuda Para poder Seguir el tratamiento La verdad ¿Cuántas personas Fueron las que se quemaron Ese día El jueves? Son 7 personas Entre mi hermano Mi cuñado La quinceañera Que estaba planeando Sus 15 Y el bebé De dos añitos Estas otras personas Las 6 personas Que usted me ha nombrado ¿Cómo es su situación De salud? De cuatro de ellos Están en los pocitos Y están mejorando De poco en poco Los aquí San Juan de Dios Se están preparando Para entrar a cirugía Hoy día Si no me equivoco ¿Y el bebé ¿Qué es lo que necesita El niño de dos años? La verdad Recetas me traen Cada rato Lo que necesitan Nomás Diferentes recetas son Y la verdad Yo pediría Un poco ayuda económica Para poder curir los gastos Y para poder Tener algo Para la siguiente cirugía Que no es muy lejos Me dijeron Que tiene que entrar A unas 5 o 6 cirugías El bebé ¿Hay algún número De teléfono Para poder comunicarse? Sí El 75 34 26 36 El 75 34 26 36 En el caso En el caso de que las personas Quisiesen llamar a ese teléfono ¿Pueden venir al hospital De niños También dejar su donación? Sí Exactamente Yo voy a estar aquí Todo el día Cuidando a mi sobrinita En el hospital De niños Me agradecería mucho Si pudieran venir a dejarme Un poco de su donación ¿Y para las otras personas También podrían dirigirse A los otros centros de salud? Podrían Pero lastimosamente No hay quien los reciba Porque Tuingo está en quemado Y solo somos dos hermanos La verdad Le agradezco mucho A la población Que nos está llevando Toco el corazón De las instituciones Que ayudan Los quemados Al concejal De educación Por favor Al ministro de salud Lo necesitamos mucho Toda una familia Se quemó Ya no sé qué hacer Estoy desesperado Un poco aliviado La vez Porque ya pudimos pagar Las primeras cirugías Mi sobrino Y mi hermano ¿Cuánto es lo que se necesita Actualmente De dinero? Actualmente Hemos pagado Casi ya 5 mil bolivianos Para poder que entren A cirugía Y sus recetas Ahora De aquí para adelante Ya son recetas Hasta la siguiente cirugía Bien Entonces una vez más Por favor Repitamos los números telefónicos Para que la gente Se comunique con usted El 75 34 26 36 75 34 26 36 Imperfecto Nicole Esa es la información Que tenemos Desde acá Del hospital de niños Uno de los familiares Que bueno Lamentablemente Uno de Bueno Siete personas Fueron quemadas En este incendio Gracias Gabriel Esperemos por favor La colaboración De toda la población Tocamos el corazón Tocamos el corazón De usted amigo Amiga que está en casa Para que este niño Nuevamente pueda ingresar A otra cirugía Él tiene tres años José Andrés Llampa Justamente Quien tiene quemaduras De segundo y de tercer grado Además de siete personas Que han sufrido también Este fatal Siniestro Que ha sucedido En su domicilio Justamente cuando Explosionó Una garrafa Muchas gracias Hasta cualquier momento Y esperamos por favor Su colaboración Continuamos con más ¡Gracias! ¡Gracias! 691-25706 Ya sabes que tenés que enviar Tus mensajitos Si querés enviar Un saludito Si querés enviar Todas tus fotografías Envíanosla Todas las fotografías O si querés Que vamos a visitar También en tu casa Obviamente Nosotros vamos a ir Con micrófonos Cámaras Para que tú Estés mirando Suleiman El Soltán Y nosotros Le damos las entrevistas Y también Todos los mensajitos Lo vamos a estar leyendo El día de mañana El día de hoy Así que Manda tus mensajes Ya Empezamos a leer Señor productor Entonces los mensajitos Y empezamos Dice Muy buenos días Bolivisión Excelente programa Y saludos a toda Santa Cruz En su mes aniversario De parte de Cristian Y Gandhi Dice Saludos para Cristian Y Gandhi Ahí está la fotografía Saludos para los dos Deben de ser hermanos Muchísimas gracias Por estar enviando Sus saluditos Vamos a ver Este de acá Uy Hola amigos Manda saludos Mi amiga Raquel Dice A ver A ver Veamos Hola ¿Quién es José? ¿Dónde está José? ¿Por qué le hacen eso A mi amigo? Ey hija No sean malos Otro mensajito A ver Vamos a ver Un saludo Dice Santa Cruz Loquitas lo amo Y que Dios los bendiga Vamos a ver Vamos a ver la fotografía Mire Increíble Bueno ya estuvo bueno Ya leímos todos los mensajitos Ya miramos todos los mensajes Pueden mandar sus videos Pueden mandar quizás Felicitando a Benja Quizás Pueden también Mandar algún plato Que ustedes quieran Que Benja lo hace Porque Benja lo hace todo ¿Qué les parece? Si nosotros nos conectamos ahorita ¿Dónde está Benja en este momento? Benja le han mandado saludos Dicen que cocine Dicen que les mandan saludos Pero quiero ver el video Primeramente De saludos Para mi querido amigo Benja Viva Santa Cruz Le dije en los cambas Dice Felicidades Benja Va a hacer desayuno de 5 minutos Y ahí llegó Que viva Santa Cruz Envíen sus videos Así como le envían videos a Benja Envíen videos para que ustedes quieran Y si lo piñen por la calle Se dice Yo quiero mandarle un saludo a Benja Quiero mandarle un saludo a Lexi Quiero mandarle un saludo a Fabiana A lo que es Nicol A Edmundo A quien usted quiera Nosotros lo vamos a estar mostrando El día de mañana Precisamente Mande su video Para que lo empecemos a escuchar Ya saben También a sus papás A sus familiares Quizás en el mes de Santa Cruz Hemos estado mostrando Diversidad de videos Y queremos que usted también lo haga 691-25706 Cerramos Whatsapp Alí Perfecto Son las 6 de la mañana Con 42 minutos Vamos a darle la bienvenida A dos invitados Que tenemos aquí En el set de Bolivisión Está el señor Gerardo Áñez Arnés Señoras y señores de la prensa Cuéntenme en qué circunstancias Se encontraba usted Cuando el vehículo Chocó Con su motorizado Este señor Este señor Estaba estacionado Estacionado al verlo Que el trailer Invadió mi casil derecho Y entonces yo salí de la verma Con mi estacionamiento Con luces de estacionamiento Y en ese momento Sentí nomás El impacto Y ni siquiera uno El otro más me da Y entonces me tira a la cuneta Dando dos vueltas Y resulta De que nosotros Como podamos Hemos salido A la carretera A la suerte Resulta que mis pasajeros En ese momento salieron Se le sacaron fotos Y resulta De que están buracos Están haciendo la fuga El conductor de este vehículo Usted afirma Que estaba en estado de ebriedad Y se trataría del juez Del juez suspendido O el ex juez Wilson Arevalo Coria Yo con él Me he entrevistado He hablado ¿Qué le dijo en ese momento? Él Este señor Fue es Wilson Arevalo Coria Estaba borracho Yo hablé Yo Si usted Si quieres arreglar De a buenas Lo arreglaremos Pero si es que usted Me vas a denunciar A la policía Usted vas a perder Yo reaccioné ¿Cómo perder? Si usted me ha chocado Usted me tienes que arreglar Ahorita lo llamo A la policía Y así Me quería agredir Físicamente Y me amenazaron A mí Usted conduce Un vehículo De servicio público Que hace transporte Entre los municipios Si Nosotros trabajamos Un vehículo tipo Ibson Yo tengo un auto Marca Ibson Bien Placa 2614KTU Y nosotros siempre circulamos De Santa Cruz Y Apacaní Santa Cruz Bulo Bulo Bien Quiero consultarle A su hija La licenciada Erlinda Arnés ¿Qué dice el informe De tránsito? Esa es la versión Que cuenta el señor Gerardo Ahora ¿Qué dice el informe De tránsito? El informe De tránsito Que este oficial Que está informando A la fiscalía Indica de que Mi padre Estacionó Por una Por una vaca Que como diciendo Que había estacionado Dentro de la capa Lo cual no es cierto Hay personas Que han estado En el lugar Han visto Que mi padre Estaba parqueado Está distorsionado Están presentando Al supuesto conductor Que es hermano De Wilson Arevalos Coria Que se llama David Arevalos Coria A ellos Lo están presentando Lo están presentando De hermano Como conductor Exacto Están distorsionando Desde esa primera instancia Y este oficial Portillo El que estaba Asistió hasta el lugar Ha visto Que ellos Se han ido A la fuga Y está poniendo En el informe Que ha sido Auxiliado Esta persona A la clínica Buena de salud Que funciona En Yapacaní ¿Qué dice El informe De tránsito Con respecto Al Alcotest? De esta persona De su hermano Que presentan Sale negativo ¿Qué sucede En la solicitud Al Alcotest Que ha emitido Al hospital De segundo nivel De Yapacaní Dice A solicitud De requerimiento De un fiscal Que ya no está En funciones En Yapacaní Dice Bien Está con la documentación Sí Está solicitado Por el fiscal De materia Doctor Henry Hilton Flores Para esa fecha Hasta la fecha No es el fiscal De materia El fiscal De materia Del lugar Es Hugo Chávez Bien Y ustedes Han presentado A los testigos Del hecho Sí Tenemos declaraciones ¿Qué dice la fiscalía En las investigaciones? Ahora Todo estamos haciendo A través de orden De fiscalía No se puede declarar Así Pero ya Ya declaré Yo el día lunes Dándome también Un esfuerzo Que el señor Su oficial Portillo Que está encargado Del caso Entonces no quería Tomarlo Yo me hice La presión Porque si usted No me toma Ahora me voy Voy yo a denunciar Don Gerardo ¿Qué es lo que Está pidiendo usted? Yo creo que este señor Fue Mi Señor periodista Que aparezca Que pague Todos los gastos De mi vehículo Que totalmente Está destrozado Mi auto Y aparte de eso Yo debo al banco 20 mil dólares También que pague Toda esta situación La letra que debo Entonces esto Se está haciendo La jugada Realmente Héroes Se ha escondido Porque Héroes Se está haciendo Favorecer Con su hermano Que supuestamente Que era ese día Chofer Yo me encontré Con este señor Wilson Alevaro Correa Que yo conozco a él Y en ese momento Estaba borracho ¿Ya? Y entonces ¿Por qué se esconde? Y todos piden Era favoritismo Entonces yo denuncio Públicamente Que este señor Que se haga cargo De todos los gastos Que tengo Y aparte de eso ¿Por qué a este señor Lo protegen? Por lo que es Ex fiscal O ex juez ¿Qué tanto tenía Las denuncias? Y ahora Él dice Que no existe He peregrinado Una semana Tras de él No se puede encontrar A este señor Yo pido justicia ¿La familia ¿Qué le ha dicho Del señor Arevalo? Conmigo no hemos encontrado Ninguna palabra Yo no he hablado Desde ese momento Que él Señor Wilson Arevalo Me ha dicho Si no Si vas a arreglar De buenas Lo vamos a arreglar Pero si lo demando Me dijo De que él Tenía que Vas a perder Entonces desde ese momento Yo no lo he encontrado ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? Hasta lo último No nos vamos a cansar Porque lo que ellos quieren Es cansarnos Intimidarnos Y no lo vamos a hacer Queremos nosotros Que las autoridades Nos colaboren Mire, ayer nosotros Mediante requerimiento De fiscal Hemos presentado Ya citándole A este Wilson Arevalo Coria Se ha llevado A su domicilio Y a Pacaní Para que esta persona Se presente A la policía de tránsito Con requerimiento fiscal Lo estamos citando Perfecto Esa es la situación De estas dos personas Que nos acompañan El señor Gerardo Arnés Orellana Y la licenciada Arlinda Arnés Quien es su hija Y la persona El señor Gerardo Ha sido víctima De un hecho De tránsito Justamente Y el alude Al señor Wilson Arevalo Coria Quien sería El conductor En presunto estado De ebridad Quien habría colisionado En su motorizado Y se encuentra En la fuga Y no ha respondido A su requerimiento Si se han hecho La fuga En este auto Placa oscuro O en un auto Oscuro Con la placa 2316BXA En ese auto Han hecho escapar Armas de caza Armas de pesca También un motor De lancha Y también Tres conservadoras Grandes De lleno de pescado Perfecto Gracias don Gerardo Gracias señora Arlinda Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros También usted Muchas gracias Señor periodista Yo quisiera ese Pido una ayuda Que a este señor Quiero que se presente Y quiero que me Que arregle Todos mis gastos Y quiero que me lo Que me lo haga Recomponer mi auto Porque está totalmente Está la goma Está pinchado Gracias a Dios Que nos ha encendido Y entonces yo quiero Toda esta La devolución De la deuda Que tengo Perfecto Seguimos con más Aquí en la revista El día de Bolivisión ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos Ahora comienza El desayuno En cinco minutos ¡Bienvenidos! Saluditos a mi prima Raquel Del barrio Cuatro de noviembre Ella siempre está Enamorada de José Así que Me encanta Que la gente Nos quiera Me encanta La gente Quiera mandarnos Saludos Espera, espera Le voy a acomodar Le voy a acomodar Para que Raquel Lo escuche mejor Porque Vea, vea Su prima Raquel Un poquito O velluda Especialmente ¿No cree? Son gustos Ah, son gustos De imaginación Ay, espera un segundo Y tenía cierto Mientras Vamos alistando Mientras La ingeniera De sonido Muchas gracias De nada Uy, que bien Que se siente Wow Este es el desayuno De tan solo Cinco Arrancamos en Tres Dos Uno Iniciamos Por favor Están emocionados Que con los panes Que he pedido Ayuda Y esta es una cocina Colaborativa Como debe ser Una familia también Entonces el tiempo No cuenta Y si me paso Algunos segundos Tengan tolerancia Por favor No, Benjamín Usted se pasa Y al señorito ¿Me dijeron? ¿Sabe qué me dijeron? Se está pasando Benjamín En los cinco minutos Me estoy pasando Pero la estoy pasando bien La estoy pasando nice Eso Bien Claro que sí Mientras le pido aquí A mis ayudantes Que me vayan ayudando Con una ensaladita De fruta De fruta Si repasan un poco Durante la semana Van a ver Que hay sandía Hay carambola Creo que quedaba Una frutillita Y son las mismas frutas Que estuvimos haciendo Para hacer el desayuno Claro que sí A ver Tenemos aquí Y naturalmente Si uno tiene el cuidado Lo puede conservar Y reusar Por así decirlo Me parece muy bien Gracias Hasta hay tomate Si quiere puede ponerle Por el otro lado El mundo Dígame Colabora y no molestes Vení Ya A ver Con el onilio Vamos a hacer Te gustaría aprender A hacer un omelette Me encantaría Ok Ok Entonces vamos a ver Que la cocina es fácil Siempre y cuando Se preste atención Bien Caliente el sartén Eso Aceitito De oliva O De sol Depende del bolsillo Los gustos La nutrición Muy bien Y es conveniente Perfecto Huevito Solo la yema Va a quedar ahí No, no Está al mezcladito Ya Ahora lo que yo quiero Que usted esté atento Es que vaya llegando A los bordes Y vaya avanzando Un poquitito más Ok Ya Más Entonces se va saliendo Para los bordesitos Y que sé que Al estar caliente La temperatura Nos permite Que vaya coagulando Las propiedades Las proteínas Del huevo Y no se prende En el sartén No Y eso tiene que ver Con un poquito También Si tiene la posibilidad De comprar uno De teflón Bienvenido Ah, perfecto Bueno, y si no Que no es necesario El material Totalmente Entonces voy generando Entre vuelta y vuelta Voy haciendo que A pesar de que se vaya Cocinando Voy logrando que No sé si te das cuenta Que se va ensanchando Sí Sí ¿Ya? Se ve muy claramente Y eso tiene que ver Con esto, mira Miren esto No se lo pierda Por favor Un omelete Veloz Rápido Ya, muy bien Y si usted Lo acompaña Con una musiquita Tranquilamente Si quiere ponerle sal Bienvenido ¿Qué rico? Eso Acompañando con un movimiento De cadera Así La cara nomás no es esa Tiene que tener mucha barba Y peluca ¿Dónde está la peluca? Miren ¿Qué la hizo? Tal, lo que quieren Y acá viene la parte Más interesante Querido compañero A ver En el diome ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan De qué es esto? Ya El que sabe No contesta Buenísimo Se ve Esto no me lo pierdo Bien En el medio ¿Cómo va a ser Un omelete Colaborativo? Bien cargadito Y ahora Viene la parte Más divertida A ver Eso me cuesta Siempre hacer ¿Qué es volcarnos? Es que más que volcar Mira Hay varias formas O lo cerramos Todo de una vez Ya O nos vamos ayudando Está bien gordingo este Sí Para que se vaya dando vuelta De un lado O del otro La otra Que me gusta a mí Es la siguiente Mujerita linda Me empaca Digo lo que teño Mija ¿Te parece a alguien? La cámara Mija La hermana Mija Edmundo Me gusta Ir siempre En compás Y le gusta andar El pelo suelto Bárbaro Quedó espectacular Eso Benjamín Me gustó mucho Espero algún día También hacerlo Usted en casita Practíquelo Para que le salga Muy bien Estamos a un minuto Ya Del desayuno En cinco minutos Así que usted también Ponga a hacer Tenemos 50 segundos Y ya hay un desafío En casa De poder hacer El delicioso desayuno Y el tuyo Ya está A ver Pero lo traigamos aquí Por favor En la cocina Ahí está Con yogurcito También ¿Qué tal? Bien Nicole Está bonito Hasta sabe que Teníamos una tipoca Ahí de De quinoa Que hubiera quedado El mundo primer Capón Por favor Tenemos cubierto Ya No hay nada Me agarró un hambre Ver esto Mira le quedó perfecto Yo lo único que voy a hacer Es pasarlo a nuestra tablita Sabroso es Lo va a ser De verdad Me voy a llevar esto Para acá Sabe que se ve muy bien Y siempre la vida Es agradable también Ver primero la comida Hay un factor químico Muy interesante Que primero recuerden Que el sabor No es de la boca Si no es el olfato Potenciado por la vista Cajón El mundo Cajón Cajoncito El mundito Tomá Estamos en este desayuno El único El trabajo del horno ¿Qué tal? Oiga Este desayuno ¿Qué hora es? ¿Quién soy? ¿Qué hora es? Ya Terminó Parece que el árbitro No ha cobrado El tiempo terminado Claro que sí Paralelamente Bueno tenemos Nuestro omelette Veloz ¿Qué era lo importante Acá? No es el secreto Haber hecho un omelette Porque seguramente En casa sabe Preste atención Que cada uno De estos productos Fueron bien conservados Y eso significa Tener la astucia Para que el bolsillo No sufra Todos los días Resaltamos eso Entre los ingredientes ¿Cuáles? Todo el relleno Que usamos Para el omelette Fueron de las pastas Que hicimos ayer Exacto Los huevitos Fueron los que se separaron Porque el resto Alguien de la producción Ayer se dedicó A tirarlo Y a romperlo Fue nuestro señor Productor ¿No? ¿Qué pasó? Tiene que devolver Hay que darle chicote Ya Chilito Es verdad Chilito Hay un tema Búscamelo Que dice Que en las cocinas Hacen falta huevo Es verdad Es verdad Y por el otro lado Las frutas Carambola Frutilla Sandía Que venimos O veníamos usando Para hacer los jugos Así que Aprovechar Vamos a aprovechar Que cada una De estas cosas Sumada A tecnología A cosas Nuevitas A cosas muy lindas Hace que tengamos Una mañana O cada una De las técnicas Que vayamos desarrollando Claro Oiga ¿Por dónde empezamos? A ver Yo quiero un omelette Por acá Yo quiero algo más dulce A ver Vamos a ver Qué tal quedó Su ensalada De frutas De Nicole Con el yogurcito Le se dio un espectáculo Yo me voy a meter De este lado Así en contramano Está la tutti frutti Le quedó muy bien Bueno nada más Otro pedacito Está rica su ensalada Nicole Muchas gracias Señora Que anda cansado Porque tiene muchas ganas De renovar Su cocina De cambiar las cosas Sí Y está cansado De estar buscando California Perdernos Ir a Coin Home Es una oferta Imperdible Son oportunidades Que usted no puede rechazar Economiza Y a la vez Se lleva productos De la mejor calidad Exactamente Acompañado De mi diestro Y mi izquierda Ambos que tienen Futuros de casamiento Es ideal Porque pueden rearmar Ahí no solo su cocina Vayan y chumén Cual le chuzas Y van a ver Que hay de todo Hay de todo Electrodomésticos De toda clase Me animo a ir Vamos A ver que veamos Vamos a ver Claro que sí Vamos los tres Yo le puedo decir Que se acabó El desayuno De los 25 minutos Y esto va a ver La escuela Fue el desayuno De tan solo Sí Ya volvemos Y nos encantó Espero que también A ustedes Esto fue El desayuno En 5 minutos Continuamos con más De los jóvenes Las personas adultas Y la tercera edad Por supuesto Para que haya Mayor control Y por supuesto Mejor empadronamiento En este caso Para que las personas Puedan acceder a esto Bueno señora Buenos días ¿Desde qué hora Estás? Desde las 4 de la mañana ¿Desde qué hora? A esa misma hora Señor remortero Desde las 4 de la mañana Estamos aquí ¿Por acá Primera vez Que te vas a empadronar? No Es solamente Cambia de dirección ¿Desde qué hora estamos? Desde las 5 aproximadamente Por acá Buenos días ¿Usted ¿Desde qué hora Está haciendo las 5 de la mañana? 5 de la mañana ¿Por qué se va a empadronar En el caso? Por cambio de domicilio Cambia de dirección Bien Por este lado Señor Muy buenos días ¿Desde qué hora Usted está haciendo las Filias? De las 4 de la mañana ¿Por qué se va a empadronar? Porque yo pensé Que seguía en crédito Y no, no Ya estaba en crédito Ya Cambio de domicilio Perfecto Por acá Fabiana Vamos a seguir conversando Con las personas Bien Joven ¿Usted ¿Desde qué hora Está haciendo las Filias? Desde las 5 de la mañana ¿Por qué se va a empadronar? Según lo que me enteré Recién ayer Porque no salía Mucho comunicado Para el magistrado ¿Usted ¿Por qué Decidió Empadronarse El último día? Porque No escuché Estas dos semanas No me enteré de nada Ni por las redes sociales Ni por la televisión Y eso que Hemos estado viendo noticias No me enteré muy bien Y recién ayer nos enteramos Que hoy era el último día Perfecto Fabiana Entonces vamos a seguir Conversando con las personas Porque las filas Son largas Largas en este momento ¿Usted ¿Por qué el último día? Porque la verdad No tenemos tiempo O sea La universidad Hay un horario terrible No se puede más Bien perfecto Fabiana Entonces como usted Lo puede ver en las imágenes Esta es lo que pasa Aquí afuera De lo que es El tribunal Departamental Electoral Fabiana Volvemos con ustedes A estudios Muchísimas gracias Gabriel Realmente larga Las filas Para el empadronamiento Hasta el día de hoy Es el plazo 6 de septiembre Para poder empadronarse Si quiere alguna información También puede entrar A la página del Ceresi Y ahí mismo Buscar todas las informaciones Que precisa Para no hacer también Estas largas filas En el empadronamiento Nosotros cerramos Nuestro contacto Con nuestra unidad móvil Y seguimos con más Perfecto Vamos a seguir hablando De este tema Pero es para reflexionar Que fueron tres semanas Que habilitó El órgano electoral El tribunal supremo electoral Justamente El empadronamiento Hoy finaliza Y la orden es que Todos los puntos Estén abiertos Desde las 9 de la noche Hasta las 23 horas Con 59 minutos Hasta atender Al último ciudadano Llama la atención Ver ahora las filas En las primeras semanas Mostramos Y estaba totalmente vacío Y seguimos hablando De este tema Porque justamente La coordinadora nacional Por el cambio Perdón Ahora le digo el nombre Conal CAM Justamente La coordinadora nacional Por el cambio Ha convocado a la población A ejercer su derecho al voto Esto en miras A las próximas elecciones judiciales El 3 de diciembre Este martes La coordinadora nacional Para el cambio La CONALCAM Convocó a la población Boliviana A ejercer su derecho Del voto Para transformar la justicia Y rechazó la campaña Por el voto nulo Que estaría alentando La oposición De cara a las elecciones judiciales Del próximo mes de diciembre Los dirigentes De la CONALCAM En la elección De jueces y magistrados Llamamos al pueblo boliviano A ejercer su derecho A votar A profundizar la democracia Y a participar Y a elegir A los jueces y magistrados Hacia la transformación De la justicia Para que esta proteja Al pueblo boliviano El pronunciamiento De la CONALCAM Recordó Que el pueblo boliviano Exigió Una urgente transformación De la justicia En el país Que la población boliviana Ha exigido Con urgencia La profunda transformación De la justicia En nuestro país Por considerarla Injusta Burocrática Y corrupta Debatiendo Sus demandas Visiones Y proyectos En el marco De la cumbre de justicia Como tarea fundamental Para el proceso De cambio Entre tanto Que la oposición Señala Que las organizaciones Afines al gobierno Pretenden defender Un proceso Que fue irregular Y escoger A candidatos Que son alineados Al partido Del actual gobierno Como es sabido Y como nosotros Imaginamos Que la mayoría De los candidatos Responden al movimiento Al socialismo Lo que si deben De conocer ellos Es que la ley Del régimen Reconoce Que en este país Se puede votar Blanco y nulo Por lo tanto No debería extrañar Que la oposición O la ciudadanía O cualquier persona Difunde esa opción electoral Para la Conalcamp La convocatoria Al voto nulo Devuelve a Bolivia Al pasado En el que la oligarquía Y los partidos políticos Tradicionales Loteaban los cargos Judiciales Llegando a designar A los mismos Mediante decreto Para ampliar esta información Nos acompaña La senadora Adriana Salvatierra Justamente A una semana De que se han conocido A los 96 candidatos Para las próximas Elecciones judiciales El 3 de diciembre Senadora ¿Cómo le va? Buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Cuál es su lectura A este pronunciamiento De la Conalcamp Justamente? A ver Es evidente Que el artículo 161 De la ley Del régimen electoral Reconoce Tres tipos de votación El voto válido Que es el voto Que se da Por una de las opciones El voto blanco Y el voto nulo Sin embargo El intentar Realizar una campaña Por el voto nulo No produce ningún Efecto legal Dentro del proceso electoral Y tampoco produce Efectos legales Sobre los personas Que resultaran electas Como altas magistradas La constitución Política del Estado En el artículo 182 Indica que serán Elegidas y elegidas Los candidatos O candidatas Que obtengan mayoría Simple de votos Por tanto Incentivar A una campaña Por el voto nulo No hace otra cosa Más que retirar La posibilidad De decidir Que tiene la gente En un proceso Que es único En el mundo Siempre resaltamos Nosotros Que Bolivia Es el único país De los 194 países Que existen en el mundo Es el único país Donde la gente Va a votar Por sus altas autoridades De los órganos ¿Por qué la oposición Está apoyando El voto nulo El voto blanco? Si esta oposición Que está ahora Convocando a votar nulo Carlos Mesa Tutu Quiroga Samuel Doria Medina Inicia esta campaña No lo entendemos Porque estarían Desconociendo el trabajo De sus propios parlamentarios Por ejemplo El diputado Que hace poco Presentan en archivos Como entrevistado Wilson Santamaría ¿Por qué a un supuesto Militante del movimiento Del socialismo Lo calificaría Como a José César Villarroel Bustios Por ejemplo En la entrevista 27 sobre 30 Yanine Áñez 30 sobre 30 Maida Paz 30 sobre 30 Y ejemplos como este Se repiten 3, 4 veces En el mismo departamento Entendemos nosotros Que hay una consigna Política detrás de eso Hay una campaña abierta Para iniciar Este tipo de Efectivización del voto Entendemos que Que hay una consigna Enviada por los líderes Políticos Que son Ex-cuoteadores De las instituciones Del Estado En el pasado Pero contradice Su propio comportamiento Dentro de la comisión Bien, ellos están Denunciando que Muchos de estos postulantes Son afines al movimiento Del socialismo ¿Eso es cierto o no? Dentro de los requisitos Para ser postulante O para ser candidato Estaba que No podrían haber sido Ni candidatos Ni dirigentes Ni militantes De ningún partido político Ni siquiera solo Al movimiento del socialismo Personas que eran Militantes de demócratas Y que estaban Certificadas como Militantes por demócratas Dentro del órgano electoral O militantes del movimiento Del socialismo O de otras agrupaciones Partidarias Inmediatamente fueron Retiradas del proceso Pero reitero ¿Por qué? Si ellos hubieran tenido La certeza De que estas personas Son afines al movimiento Del socialismo Calificaron a 25 de 36 postulantes Con una nota Igual o superior A 20 puntos Bien ¿Y qué pasa ahora Senadora Con el tema De la población? La población Quiere conocerlos A los postulantes A los candidatos En este caso ¿Cómo los puede conocer? ¿Qué es lo que dice La norma? En cuestiones De propagandas De entrevistas De conocer Su hoja de vida El Tribunal Supremo Electoral Ya ha emitido Un reglamento Ese reglamento Prevé Por ejemplo Algunas prohibiciones Y condiciones básicas La primera de ellas Es dejar en claro Que todo el proceso De administración De las elecciones De organización De las mismas Está a cargo Del Tribunal Supremo Electoral Es decir Ningún candidato Puede hacer Campaña por sí mismo Convocando Para que Voten por él Ningún candidato Puede pagar Un programa En un medio De comunicación Para intentar Establecer Una situación De ventaja Respecto a otros Candidatos Ningún candidato Puede hablar mal De otro candidato Públicamente Para intentar Desmerecer Su participación Dentro de este Proceso electoral Lo único que pueden Hacer los candidatos Es exponer Los méritos Con los cuales Han llegado A este proceso De preselección Y exponer Un plan de trabajo Dirigido a su gestión O una propuesta De gestión Dentro del órgano Judicial La responsabilidad Ella está En los medios De comunicación Y en el tribunal Supremo electoral El que nos acompañen A la difusión De los méritos Que abran escenarios De participación Para todos los postulantes De forma equitativa Y que ayuden A difundir En los medios De comunicación Nosotros tenemos Bastante claro Que es una elección Muy compleja Tenemos que Vamos a encontrarnos Con dos papeletas Tenemos que marcar Una vez por tribunal Supremo de justicia Otra vez por tribunal Constitucional Otra vez por consejo Sobre magistratura Y otra vez por tribunal Agroambiental Son dos papeletas Y ninguno De los candidatos Va a ingresar Con una sigla partidaria Ninguno de los candidatos Puede convocar Públicamente A que se vote Por el mismo Entendemos Que es una situación Compleja Entendemos Que es una elección Compleja Pero también Creo que es importante Que nosotros Paso a paso Estamos dando ejemplo No solamente en el mundo Sino que construimos ciudadanía Y ampliamos La democratización En la toma de decisiones Senadora Para finalizar la entrevista Por favor A partir del 3 de diciembre En adelante En este caso El 4 de diciembre ¿Qué cambio va a tener La justicia en Bolivia? Bueno Tendrá nuevos magistrados Que están a cargo De administrar la justicia Ahora Esperar que toda La transformación De la justicia Recaiga solamente En esta elección Evidentemente Sería falso La transformación De la justicia Requiere por Nuevas políticas públicas En materia judicial Un nuevo código De sistema penal Un nuevo código De sistema laboral Nuevas autoridades Del órgano judicial Y por supuesto Hacer convocatorias públicas Que institucionalicen A nuevos administradores Es decir que estas elecciones Es el primer paso Para ese gran cambio Que se quiere dar Creemos nosotros Que es el primer paso Mira Mucho se denostó La justicia Hasta el momento Y en Santa Cruz El 70% De los administradores De justicia Jueces Vocales Están entre 12 El 3 de diciembre Senadora Muchas gracias Muchas gracias Muy amable por su tiempo Seguimos con más Aquí en la revista El día de Bolivisión ¡Gracias! 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 Muy bien Momento de poner Disculpe Que estoy viendo una bailarina Que se está ofreciendo Al grupo que estoy A presentarle ahora Es el dúo Alexandre ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Bolivisión Bien, bien Súper encantados De estar aquí nuevamente Y bueno Vamos a presentar Una nueva canción nuestra Que se llama Yo te quiero Y espero que les guste Cuéntenme por favor De este tema ¿Cómo se les inspiró? ¿En quién está dedicado? Por favor ¿Qué ritmo tiene? Bueno, muy buenos días Es un ritmo Pop reggaetón Que es lo que está de moda Bueno, y habla del amor Que justamente Estamos ingresando a septiembre Mes del amor Mes del estudiante Y Alexandre Quiere mencionar siempre así Bien, saben que Ustedes tienen muy buenos seguidores Muy buena música A nivel de verdad ¿Cómo la gente puede seguir Los cenarredes? Bueno, nos pueden seguir Como Alexandre Con la tilde en la i Ahí leen en Facebook Directamente en la sección Que dice páginas Van a ver un logo negro Con las letras blancas Que dice Alexandre Y bueno Ahí estamos siempre subiendo Nuestro contenido Para que nos puedan seguir en Facebook Perfecto Oiga chicos Quiero preguntarle algo Disculpen Es que hay una bailarina Que quiere participar Con usted Yo le dije que no Se la voy a mostrar Solamente de perfil Nelson ¿Puedes mostrarla por favor A la bailarina? Ella quiere participar Mostrala Nelson Quédate conmigo Osito Quédate conmigo Checa Es amiga Es amiga de Benja Mira Ella quiere A ver Ya salga Salga Quiere bailar No Salí del mundo El mundo Bueno, ahí está El dúo Alexandre Aquí con su nuevo tema Yo te quiero Producción nacional Artistas de primer nivel Bolivianos Cruceños Poniéndole ritmo Aquí en la mañana En Bolivian Oh, oh, oh 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 Yeah Oh, oh, oh Yo quiero un tiempo a solas Un tiempo a solas Para los ojos Conocerte en la intimidad Conocernos los ojos Están en tu cuerpo Hablándote en la oscuridad Solo déjate llevar Que nos vamos a encontrar Porque Yo te quiero Oh, oh, oh Yo te quiero Oh, oh, oh Yo te quiero Oh, oh, oh Hace lo que te imaginas Yo te quiero Oh, oh, oh Yo te quiero Oh, oh Yo te quiero Oh, oh, oh Para hacerte un niño Desde que te fui Y yo empecé a picarme en ti Todo el sentimiento Era nuevo para mí Porque esta mirada Se quedó grabada en mí Más de lo que te imaginas Déjame decirte que eres La mujer que siempre me ha soñado La mujer que me tiene alucinado Tú no sabes cuánto me gustas Tú no sabes cuánto me gustas Ay, 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 díselo, grítalo Y yo quiero tiempos solas Un tiempo solas Para los dos Conocerte en la intimidad Conocernos los dos Porque yo te quiero Porque yo te quiero Oh, oh, oh Y yo te quiero Oh, oh, oh Y yo te quiero Más de lo que te imaginas Yo te quiero Oh, oh, oh Y yo te quiero Oh, oh, oh Y yo te quiero Para hacerte mía, niña Mi vida junto a ti Pensando solo en ti Y nunca más para ti Quédate conmigo siempre Mi vida junto a ti Pensando solo en ti Y nunca más para ti Quédate conmigo Porque yo te quiero Oh, oh, oh Y yo te quiero Oh, oh, oh Y yo te quiero Más de lo que te imaginas Yo te quiero Oh, oh, oh Y yo te quiero Oh, oh Y yo te quiero Para hacerte mía, niña Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Gracias por ver el video. 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 Este es un poemario, son pedazos de retazos de mi vida, si yo puedo decir así. O sea, todo aquello que yo aprendí me inspiré en la vida misma, en las relaciones con los amigos, en el amor, el desamor, las frustraciones, las alegrías, los logros. Amor, desamor en la vida. Esta es la vida en mí. La vida es la que nos inspira realmente para hacer esto. Me mencionaba usted que este libro es de muy buena calidad, si lo podemos observar. ¿Por qué? Porque quiere ayudar también a todo lo que es de ecología, a todo lo que es de poder tener este libro en casa y poderlo utilizar de buena manera. Sí, este libro, o sea, es para que tú sueñes, o en la piscina estás echada, o en la tina tomando un lindo baño, porque es hecho de papel ecomata, o sea, es papel ecológico, ya, que no daña, o sea... ¿Y esta lo puede mojar? Exactamente. Esta se lo puede, si tú haces una prueba, lo metes en el agua, lo dejas ahí un tiempo, porque generalmente tú metes el papel al agua y se destruye. Este no, este papel es resistente al agua, al aceite, entonces con ese propósito se ha hecho la edición para que nosotros podamos ejercer y no hablar el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Yo creo que eso es fundamental. Pero he puesto un papelito acá, porque quiero que me lea uno de ellos, que dice, no estás sola. Así es. Quiero que me lo lea, ahí está, voy a sacar mi papelito, me gustó mucho, es el que más me gustó porque todos están preciosos. Generalmente la gente dice, no estás solo, cuentas conmigo, cuentas conmigo, o sea, no, siempre, ¿no? Pero no estás sola, como el trinar de las aves es la frase, no estás sola, son códigos indescifrables en la espera y a sin hora. Me es el viento tus recuerdos en la fe de cada aurora y es el viento que me dice, no estás sola. Te busco y no te veo, te amo y si te encuentro, afloran en la retina de mi piel tus besos. Sin sabor es el silencio de mi espera, sin quebrantos ni lamentos ni quimeras. Te amo tanto y por amarte no estoy sola. Si tú estás o si no estás, eso no importa. Porque nunca estamos solas, siempre está el amor, Dios en nuestro corazón, ya, la creación es fundamental y yo creo en ella. Por eso es que soy una persona que voy innovando, que voy descubriendo, me equivoco, he tenido muchas derrotas, pero nunca he podido derrotar el espíritu que es lo que me mantiene. Y se le nota en los ojos, precisamente el día de ayer hubo la presentación de lo que fue este libro, cuéntanos cómo le fue en esta gran presentación. Fue maravilloso, de verdad, fue una fiesta de amistad, de alegría, yo estoy muy contenta, muy contenta, porque la gente me expresaba su cariño y eso es algo que, reconfortante, me decía la vive, nunca hemos visto una presentación así tan maravillosa, pero yo siempre les he dicho que el amor es sutil y bello, entonces hay que expresarlo con esa belleza, el amor sí, el amor te transporta, el amor es algo tan maravilloso, es una energía, una fuerza y la creación es maravillosa y tú lo sabes Fabianita, porque estamos creando una vida, estamos amando y estamos dando ese sentimiento a ese ser que están haciendo y es lo mismo que pasa con esto. Me gustaría saber a quién va dedicado ese libro, porque siempre ponemos un recordatorio, una dedicatoria, me gustaría a quién se lo dirige este libro en sí, quizás a los familiares. Este libro dice, estás en cada verso despertando mi silencio, este verso, esta vida hecha prosa, está dedicada a la mujer que me enseñó a tener fortaleza, a resistir los embates de la vida, a luchar, a crear, a amar, a perdonar y aquí hay todo eso, hay amor, perdón, encuentros, desencuentros, vida. Por eso se la dedico a mi querida madre, que ya no me acompaña, pero que siempre va a vivir en mi corazón. Pero como dice ese verso, usted ponía, no está sola, estás en cada lugar donde yo miro, donde yo me encuentre, así que no está sola. No está sola, ella siempre va a vivir en mi corazón y es la inspiración que yo tengo para poder seguir luchando, porque era una mujer indescriptiblemente amorosa, o sea, con una resistencia increíble, y con una generosidad realmente inspiradora. Exactamente, felicidades, realmente me encantó. David Ibañez, ella es comunicadora, que presenta este libro, La Vida en Mi, me gustaría poderlo comprar también, el libro, algún lugar donde podamos ir a encontrar. Sí, mira, hay personas que te ayudan en la generosidad, ¿no? Yo en varias librerías he podido ponerle el libro, pero como es, el sentimiento es solidario, es para servir, es para ayudar, entonces todos esos recursos que se logren van a ser para poder comprar sillas de ruedas, comprar burritos, para ayudar a los ancianos, a los niños, a las instituciones de las regiones, de los pueblos donde no hay, digamos, condiciones, entonces no puedo porque ellos me agarran un porcentaje grande. Entonces estoy pidiendo la colaboración de ciertas personas, amigas, solidarias también, y por en cuanto se va a vender en la cafetería Le Petit, que está en el Ventura Mall, ya con la gentileza y la solidaridad de Nubia Montenegro, que es una chica que realmente colabora y ayuda, entonces ella es la que me ha dicho, la Vivita, trae el libro que desde acá nosotros lo vamos a vender, y todos esos amigos de Nubia van a ir a compartir con ella. Felicidades, la Vivita, realmente contentísima de haberla tenido acá, nosotros vamos a cerrar la entrevista y continuamos con más. Felicidades, la Vivita, realmente contentísima de haberla tenido acá, Felicidades, la Vivita, realmente contentísima de haberla tenido acá, 7 de la mañana con 48 minutos, en este momento nosotros establecemos contacto en vivo y en directo con nuestro colega Gabriel Terrazas, quien se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Hoy día se cumple el segundo día de paro de los trabajadores en salud, Gabriel nos ampliará esta información, adelante, lo escuchamos, su reporte. Así es, segundo, me encuentro junto al secretario, primeramente de la Federación de Salud, que nos va a dar los detalles de cómo anda ya este segundo día de paro en los diferentes niveles de salud. Bueno, buenos días, hemos recorrido por los diferentes centros hospitalarios, estamos viendo que la atención por consulta externa está parada, ¿cierto? Las emergencias se han fortificado y se está atendiendo al público en su normalidad en las emergencias. ¿Y en este caso qué es lo que exigen ustedes? Nosotros estamos exigiendo, se nos pague el bono de campaña de vacunación, que hasta el momento no se ha hecho efectivo. Al mismo tiempo, el incremento salarial, que hay un compromiso mediante la dirección de trabajo, y lo tenemos el acta acá, donde sean comprometidos que ya estaríamos pagados hasta ahora y han incumplido. Entonces, en ese sentido, nosotros comunicaremos a nuestro afiliado, a nuestro dirigente, para que ellos tomen las medidas pertinentes del caso. Bien, ¿hace qué tiempo ustedes ya vienen con este problema de los pagos de bonos de vacunación, incremento salarial? Bueno, ustedes saben que este bono se debe pagar el 6 de julio. Desde ese momento hasta ahora, venimos peregrinando para que se nos pueda hacer la cancelación y darnos solución, y nos andan con vueltas por aquí, por allá, y lo mismo nomás, nos piden cuarto intermedio, les damos para darnos solución y no cumplen. Bien, ¿y cuáles son los hospitales que no están funcionando, aparte de aquí del San Juan de Dios? El hospital de niños, la maternidad, el oncológico y las diferentes redes de salud. ¿Y en qué se le dice a la población que viene para hacerse las atenciones y no encuentra? Bueno, nosotros lo sentimos por los usuarios, por los pacientes, pero ¿qué mecanismo más tenemos para poder utilizar si no somos oídos por estas autoridades insensibles, ya que ellos lo tienen? Y lo ha dicho el licenciado Mustafa, que tiene la plata, pero parece que él es un mando intermedio y tiene que recurrir al alcalde o a la arquitecta Sosa para que, bueno, cambie a estas autoridades que no dan solución a estos conflictos. En caso de que no haya respuesta de haber cumplido ya los tres días de paro, otras medidas a seguir, ¿cuáles van a ser? Como es orgánicamente, nosotros vamos a seguir las líneas y entraremos una huelga general indefinida y si el caso que conoces es una huelga de hambre. Bien, esa es la información que tengo desde el Hospital San Juan de Dios, Edmundo. Bueno, el paro continúa hasta el día de mañana y ya han dicho que el paro será indefinido en caso de que no sean escuchadas por las autoridades correspondientes. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. A tomar en cuenta entonces las personas que tengan que asistir a hacerse, atender al Hospital San Juan de Dios o al Hospital de Niños o la Red de Salud de Santa Cruz, ya que están en paro. Todavía queda un día más ya que son 72 horas. Muchas gracias, Gabriel, por el reporte que nos ha brindado desde el Hospital San Juan de Dios. Nosotros continuamos con más en la Revista al Día. Buenos días por esperarnos, porque la paciencia es fundamental para este sector. Vamos a hacer pan, ¿no? Sí, pero déjame cuchillo. Sí, porque corre peligro, de verdad. Es como navaja, por navaja. Problemas ya. ¿A quién? Vení, por favor, Johnny. ¿Saben por qué le llaman Johnny? Johnny, la gente está muy loca. Porque yo ni la toco, yo ni la veo. Yo ni vengo, yo ni trabajo. Bien. Esto que está acá se llama espuma, espuma, masa, masa madre. ¿Y qué tenemos? Es la presencia de levadura fresca. ¿Eso es levadura? Naturalmente harina y líquido. Ya. En el caso, agua. Y todos los elementos necesarios para generar la masa madre, espuma o esponja. Muy bien. Y el desarrollo, digamos, de este principio de panes. Estamos aquí con Edmundo porque queremos ayudarle a hacer pan esta mañana. Por eso que yo le doy a mí, la misa en plaza. Ya la de ser las manos limpias. Vamos a tener todo preparado. Venga. Por eso me saqué el saco, me remagué la camisa. Edmundo, por favor, deje su micrófono. Manos limpias, porque si usted va a amasar, va a hacer algo productivo ahora, es con las manos limpias acá. Bien, yo lo que necesito es lo siguiente. A ver. Se lavaron las manos, necesito que escuchen. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí? Igual estuve ustedes en casa. ¿Por qué es eso? Por acá, para. Levadura fresca. Hay muchísimas técnicas. Ya. Yo soy un poco medio rebelde, ¿sí? Entonces, le podemos ir por partes básicas. Primero, las harinas. Perfecto. Cuando usted vea en un paquete 3, 4, 5, 0, no hay 5, es la cantidad de molienda que tuvo el trigo. ¿Qué es molienda? La molienda es el proceso donde pasa, donde el grano del trigo pierde el pericarpio, que sería lo que lo recubre. Ya. Cuando lo recubre, eso es integral. La harina integral es porque está íntegra en el pericarpio. Y la diferencia de levadura, ¿qué vendría a hacer? Por eso, las harinas, primero, 3 y 4, 0, es la capacidad de molienda. Ya. Cuanto más ceros tiene, es que ha sido más trabajado en molienda, es una harina mucho más fina y el desarrollo del gluten es diferente. Perfecto. Si queremos panes más toscos, duros, rústicos, de campo, usemos 3, 0. Si queremos hacer pastelería fina con un resultado mucho más elegante, usamos una refinada más harina. Ya. La levadura, entre fresca o seca, lo mismo, estamos hablando de microorganismos vivos. Sí, señora, están vivitos y coleando ahí. ¿Qué hacen? Necesitan alimentarse para reproducirse y generar esta maravilla. Para eso, necesitamos generarle un óptimo ambiente, que en este caso sería harina, agua tibia. ¿Por qué? Porque la levadura, como microorganismo, necesita un lugar que no se inhibe. El frío o las temperaturas bajas las inhiben y quedan estáticas y no tienen que hacer, ojo, señor, lo que tienen que hacer. Entonces, tenemos que generar, es un ambiente óptimo con agua tibia en el mundo. Tibia, no caliente como recién. Tibia, era para hacerse un té eso. Tibia, ya. ¿Para qué? Porque las temperaturas de las manos de cada uno, inclusive de los camarógrafos, tienen una temperatura corporal diferente. La presión con que generamos tiene también relación a la presión que cada uno tiene. Por eso, la cosa con la masa es una amistad. El ser panadería es una amistad, es una cosa de reconocer, de estar atento. El clima, la presión atmosférica, el grado de alcalina del agua, exactamente. Claro que sí, hay que ser astronauta para hacer pan. Imagínate, entonces, una de las cosas que le recomiendo es paciencia e ir aumentando los medios secos. Ya. De a poco, para no tener que después aumentar líquido y encontrar una desproporción. Ya, recordémosle, entonces, a las personas que había, primero, levadura. Levadura fresca. Azúcar para que se alimenten, harina y agua tibia para generar esta esponja, espuma o masa madre. Ya. Luego vamos a aumentar, ¿no? Sí, la otra cosa es que no me gusta, como decía mi abuela, no hay que limpiar mucho, sino ensuciar poco. Entonces, me gusta esto de usar esta técnica porque prácticamente no hago mucho despelar. Y otra cosa buena es que podemos trabajar la pelvis o la cintura, sobre todo para los que hacen deporte. Eso. ¿Ya? ¿Hula hoop? Carbohidratos, importante. Por ejemplo. Esto va a ir a amasar, amasar, amasar. Este no, digamos, pero es un ejemplo. Sí. Bien, bien, vea, sí. Un meneito, dos meneitos, dice. Eso, con ritmo. Yo no tengo que menear, siempre me dejan de lado. Oiga, busquese. Siempre menean de lado. Siempre menean de lado. Y escuche. No, usted va a amasar porque tiene brazo fuerte. Ah, ya. Muy bien. Ya tú sabes. Otro detalle, señora. La panificación es una cuestión de paciencia. Eso, y bueno, oiga, por favor. ¿Hay alguna técnica para amasar, Benjamín? Es lo que acabo de decir. Necesitan encontrar una relación ustedes con la propia masa. Sí, conocerla, ver de qué se trata. Enamorarse. Si quieren llevarlo abajo, miren. Darle un beso. Lo voy a llevar acá abajo para que vean. ¿Cómo la podemos llamar esa técnica? Una técnica personal. Técnica personal, perfecto. Hay que criar mi cariño a la masa. Entonces voy a ir aumentando despacito, despacito. Vamos a tener que ir avanzando con otras cosas de todo el programa que tenemos. Mientras esto va leudando. Bien. ¿Sí? Paralelamente al mundo. A ver. Yo quiero que ustedes, miren, esto vamos a rellenar nuestro pancito con esas cosas fantásticas que tenemos ahí. Muy bien. Después Osito ahí nos va a mostrar. Ya. ¿Qué tal si recordamos los elementos básicos y elementales a través de nuestra receta para que tome nota y vaya alistándose y repetir estas técnicas? Ahí la tenemos entonces. Harina 3-0-4 es tu defecto, ya lo hablamos. Levadura fresca. Jamón. Jamón, queso. Queso, sal, tomillo, salvia, salame y huevo. ¿Es salvia o salvia, Benja? Salvia. 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 Porque ayer dijo lo mismo. Es que... Oiga, no está prendiendo. Ya la tercera es la vencida. La tercera va a prendiendo. ¿Puedo preguntarme primero? ¿Huevo? ¿Ya? Oiga, le echó huevo, ¿no yo? Y por un huevito ahí también para que la masa esté en total. ¿Cómo tiene que estar la masa? ¿Comparta? Hay diferentes nombres, ¿no? ¿Comparta, suave? Es que depende de lo que vamos a hacer. Como estos son panes básicos, simplemente necesitamos desarrollar gluten y para eso hay que amasar. Benja, no se cansa de que Nicole le ande preguntando cosas. No, le prenen un corte y voy a decirle que me cansa. Hay que preguntar para poder aprender esta receta a la mañana de este miércoles. Muchas gracias. Y ya vamos a volver. Con más. Y para qué sufrir, para qué si así es la vida. ¡Gracias! 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 Continuamos con esta agradable mañana. No saben las sorpresas que hay luego con los invitados que tenemos y cómo vamos a difundir algunas cosas muy interesantes en la disciplina de los deportes. Mientras tanto, naturalmente seguimos leudando. ¡Mira, Osito! ¡Qué bonito! El desarrollo de esto se llama gluten. Algún día hablaremos de todos los beneficios que tienen los carbohidratos y el fascinante, histórico y milenario mundo de la panificación. Mientras tanto, mientras trabajamos, sale el sol. ¿No te pasa, Nicole, que te dan ganas a veces de tomar una Coca-Cola completamente fría? Siempre me pasa, Benjamín, pero ¿sabe qué? Menos. En casa, la panificación requiere nivel de paciencia. Le voy a decir algo contradictoriamente contradictorio. El día que quiera hacer panes con su marido, su mujer, su amante, su vecino, su amigo... ¡No se pelee, por favor! No, elija en el día que más ocupado estemos. Ya, pues... Entonces, en los tiempos de leudado, cada uno sigue con la tarea cotidiana. Puede ser aquel deportista que se va a entrenar y vuelve para que no lo ataque la ansiedad y corte los procesos de tiempo de leudado. Vamos a usar uno de los pancitos relleno con jamoncito. Y para eso, prepara una misa plan, no muy, no muy, muy extensa. Ya. Ya, y depende de cómo quiera. Yo voy a hacer unos pequeños cuadraditos. Por favor. Usted también en casita, tome en cuenta esta sugerencia para hacer estos panes. Tiene jamón, va a tener quesito, ¿qué más? Esto. ¿Qué es eso? Hay. La tutiri guanti. Esto es una especie de todas las variedades de salame que hay. Esto se llama salame español o conocido como cantifalo. Tiene un aroma muy particular que le va a transmitir naturalmente a sus pancitos. Así que mientras yo voy cortando esto... ¿Este utensilio para qué es? Interesante, miren. Esta herramienta que ven aquí, a ver a quién allá. Es una herramienta especial para hacer esto. A ver. Quesitos. Son para sacar especies de escamas, ¿ok? Y queda ahí perfecto el corto. Esto lo compré en mi tienda de la Kumabi. Volvemos enseguida. Luego me dice cuánto, se pasa el dato. Un ratito no se vayan que vamos a continuar. Voy a quedar practicando. Bueno... Un ratito no se vayan... De poder amarilla. Están muy lindos. Han venido con mucha alegría. Una sonrisa. A ver, un saludo a la cámara allá, chicos. Saludos. Mire usted, qué lindos que están. Y ellos están aquí justamente con otros invitados. Le doy la bienvenida a la licenciada Roxana Forteza, también nos acompaña Nilo Severiche, quien es entrenador del Rugby Club Santa Cruz. La señora Deni Arancibia, directora de Fusindo. Damos la bienvenida al señor Marco Valdivieso. Gracias por estar aquí con nosotros y a estos lindos chicos que nos acompañan hoy. Comienzo con usted, licenciada Roxana Forteza. Se viene el 7 de octubre un torneo de la amistad para estos niños especiales. Bien, queremos invitarlos para el 7 de octubre que tenemos este gran evento que se nos van uniendo las diferentes instituciones. El Grupo Sion a través de Responsabilidad Social, el Santa Cruz Rugby Club, Fusindo. Estamos haciendo un evento tan importante que aglomera y aglutina a todas las instituciones de niños especiales. Son 10 instituciones, son más de 400 deportistas que van a estar en este campeonato de la amistad. Y también la alegría de recibir al Rugby Club de la Argentina, que también estará presente. Todos ellos con la característica de ser equipos inclusivos. Eso es una muy buena noticia para nosotros y todo lo que se recaude es para Fusindo. También nosotros tenemos el apoyo de la Secretaría Departamental de Deportes. Esto es en coordinación con ellos. El Rugby Club con los niños especiales trabajan todos los sábados justamente en la Villa Olímpica. Gracias al apoyo de la Secretaría Departamental de Deportes. Y bueno, los queremos invitar a todos a apoyar este Día de Familia, donde van a estar estos niños fantásticos, especiales y de corazón puro, para demostrar sus mayores talentos deportísticos y ayudar evidentemente a Fusindo. Nilo Severiche, usted como entrenador del Rugby Club Santa Cruz, por favor, cuéntenos, ¿qué es lo que se viene con estos ángeles? Bueno, hemos comenzado a entrenarlo a todos los niños desde hace un tiempo atrás. La gente tal vez conoce el rugby como un deporte muy duro, muy áspero. Sí, eso es lo que queremos hacer, acentuar esto. Lo que es el rugby no es un deporte duro. O sea, uno se entrena para esto. O sea, estamos preparados para recibir un poco más de un golpe, un golpe más fuerte, un golpe más delicado. Esta vez lo estamos entrenando a los niños para afrontar la vida, para afrontar cada problema que tienen en la vida, en el diario vivir. Y pregonando los valores del rugby, lo que queremos hacer es que ellos se sientan un poco más de responsabilidad, que es uno de los valores del rugby, con el club, con su entrenamiento, sentir en pertenencia al club, que se preocupen cada sábado para que puedan ir al rugby, dejar toda su casa lista de lunes a viernes para que el sábado queden libres. Y el tema de la Selección Nacional de Rugby Inclusivo, muy rápido, cuénteme. Sí, lo que queremos hacer es preparar a estos niños, a estos jóvenes, para que podamos enfrentar a un club invitado. Bueno, Argentina, Rugby Inclusivo, fueron los representantes de Argentina, que se llaman los Pumpas, que fueron recientemente al Mundial y ganaron. O sea, lo hemos invitado para que vengan a este evento el 7 de octubre y esperemos que sea un gran día para todos, para el rugby boliviano, para los niños de Fusindo, que sea lo que queremos, que ellos puedan ver que hay gente de sus mismas capacidades, que pueden ser campeones del mundo, como ellos lo son, ¿no? Bien. Quiero agradecer a todos nuestros invitados, a también integrantes del rugby club Santa Cruz, que están aquí con nosotros, a los chicos de Fusindo, a la directora también, la señora Denia Lancibe, a la licenciada Roxana Forteza. La invitación está hecha, 7 de octubre, el torneo de la amistad para estos niños especiales. Gracias al señor Marco también. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saluden a la cámara, por favor. Un beso y a la cámara. Todos invitados, el 7 de octubre. La familia completa en el torneo de la amistad. Continuamos con más información. Aparatoso accidente en el kilómetro 13 de la doble vía La Guardia. Un trailer que transportaba ganado chocó contra una volqueta. Gabriel Terraza se encuentra en el lugar de los hechos. Gabriel, ¿cuál es el informe que se tiene en el lugar? Así es, el mundo nos encontramos en el lugar del hecho donde ha ocurrido esta colisión entre un Volvo y una volqueta, bueno, que venía con ripio y lamentablemente, bueno, ha sido grave los daños materiales. No se registran lo que es hasta el momento daños personales. Vamos a ver por este lado lo que es el Volvo que transportaba el ganado. Se encuentran, bueno, algunas vacas por ahí lastimadas. Están ya lo que es sacando todo el ripio de la volqueta para poder hacer el respectivo traslado. Y por este lado vamos a tratar de conversar con el conductor para que nos cuente qué es lo que pasaba. Bueno, señor, usted venía conduciendo esta volqueta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué lado se dirigía? Yo. Señor, ¿a qué lado se dirigía? Estoy nervioso, va, disculpa. ¿Cómo fue? ¿Usted de qué lado venía? ¿El lado izquierdo, derecho? Fue izquierdo. Y por ese lado vemos que no quiere hablar el conductor. Le han dado buenas instrucciones. El dueño de lo que es este trailer de que no dé ninguna declaración en los medios de comunicación. Y bueno, hasta el momento es la información que podemos brindar desde este lado, Edmundo. Muy bien, Gabriel, es importante recalcar que afortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad en este accidente. Ya se van a proceder al rescate de lo que son las vacas quizá que han quedado en esta chata, como vemos en las imágenes. No pueden salir ellas. También se va a retirar estos vehículos de la vía para que no puedan obstruir el camino y los vehículos puedan transitar por esta zona con total normalidad. Gabriel, buen reporte el que hemos recibido de su parte desde el lugar y nosotros continuamos con más en la revista al día. ¡Gracias! Por favor, trabajen, muchachos. Por favor, chico. ¡Eres de bonito! ¡Seriedad! Esa red tridimensional parecida a un panal es el desarrollo del gluten. Quiere decir que las propiedades de la harina hidratadas con el agua y a través del amasado han llegado a formar esto que se llama gluten, desarrollo del gluten, que tiene varias facetas y que no va a ser hoy el momento químico de explicarla, sino sí lo vamos a hacer en toda esta sección de panificación artesanal. Mientras tanto, estiramos la masa. Mientras tanto... ¡Ah, lo encontró! Lo encontré. Perfecto. Como vamos a hacer algunos pancitos artesanales, usted juegue en darle alguna forma. En este caso, nosotros con Nicole decidimos hacer un rectángulo. ¿Para qué? Para estirar. Acuérdense de este detalle. Evite los problemas de columna tratando de estirarse más de lo que normalmente debe hacer. Entonces, traiga la masa hacia uno y lo hace hasta donde le llega a la altura del brazo. En mi caso, así chiquitito. Pero hay algunos que llegan más. Cuando ya llega, que sintió... ¡Ay, tiene que frenar! Oiga. ¿Ya? Viene ahí, vuelve, levanta la masa. Que masa, masa, la masa, que masa... Y seguimos estirando. Me apoyo ahí de costadito y mientras charlamos, usted hace este trabajo. ¿Ya? Perfecto. Y por último, ya tenemos una buena misamplá de cosas. Tenemos mapón, tenemos queso. El siguiente trabajo. El siguiente. A ver. Cortamos, ¿no? Exactamente. La forma que más le guste. Nada está dicho, ni hecho, ni nada. Entonces, por ejemplo, con este triangulito que a mí me gustó, el último. ¡Vamos! Seguimos estirando un poquito, ¿no? Esto es simplemente para que vean que no importa la forma. ¡Claro! Miren. Está raro. Clarísimo. Pero ¿para qué? Lo tengo a José. José es uno de nuestros técnicos. Sí, eso sí es el alumno también. Está pegado, mirando todo el tiempo y cuando empieza el corte, se acerca. José, no solamente anotece la receta. Tiene que hacerlo. Y después traernos lo que hizo. Miren, yo le voy a mostrar naturalmente uno y le voy a pedir a Nicole que también ella haga otro. Ya voy a hacer. Voy a agarrar quesito. No tiene que abusar. El queso va a tener por la temperatura a generar una fuerza naturalmente por el líquido concentrado, la leche y demás. Estos tomatitos cherry lo había puesto en el horno. No se los conté porque no es nada de otro mundo. Esto se me adelanté. ¿Qué hice ahí? Nada, los horneé. ¡Uy! Se me cayó un poquitito. Pero le va a dar un sabor muy particular a su pan artesanal. Ya. Unos cuadraditos de cantinpalo o este chorizo español. Miren, de bonito y encima la luz del sol. Y hacen esto. Cierro ahí. Ya. Y vamos envolviendo. Envoltini. Como si fuera un croissant. ¡Ay, sí! Ya. A mover el pum, pum, pum. Mientras hacemos esto, tenemos una especie de croissant. Va a ser varios, ¿no? Voy a hacer solamente uno para vos, uno para mí. Muy bien. En seguida volvemos entonces. Háganlo en casita también usted y vaya adelantándose. No se vayan armando sus pancitos, ¿ok? Ya volvemos. ¡Bum, pum, pum, pum! ¡Me gustas! Bien, continuamos con más en la revista El Día 699-25706. Es el número que está habilitado desde las 6 de la mañana en punto para que puedas mandar tus fotografías, mensajitos y videos que van a salir el día de mañana. Ya sabes lo que tenés que hacer, te lo volvemos a repetir. Tienes que mandar un video mandando saludos a tus amigos, mandando saludos a la revista, mandando saludos a quien tú quieras. Quizás hasta una declaración de amor. Nosotros vamos a estar esperando. Mira cómo la gente empieza a mandar sus mensajitos a esta hora de la mañana y vamos a ver de quién se trata. Y dice, Rafael y Rafael, ¿la lista para recitar en su kinder? Muchas felicidades a nuestra querida amiga, que está muy linda, por cierto. Vamos a leer este otro mensajito. Dice, Hola, buenos días. Saludos a Bolivisión, especialmente a Fabianita, la más hermosa del programa. Gracias, querido amigo. Ahí manda su fotografía. Realmente un beso. Es la pancita que me hace ver así. Gracias por su mensajito. Otro saludito que dice, a todos, a ver, hola, muy buenos días, Bolivisión, que tengan un bonito día. A todos ustedes. Y manda la fotografía, este tercer mensajito que nos llega a esta hora de la mañana. Por este lado, Miro Suleiman, en TV Prestada, ni modo, dice, igual, sirve, sirve. Otro mensajito que nos llega en este preciso momento, que dice, yo y mi novia. Vamos a ver, él y su novia. No se ve muy bien la fotografía, parece que la ha ampliado, pero ahí está, él y su novia, y todos los collages que nos manda en la mañana. Y aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, por acá hay un mensajito. Hola Bolivisión, dice, y está el bebecito con su mami, mire de lindo, qué lindo corte. Ahí está nuestro querido amigo, están los cinco mensajitos, que estamos leyendo a esta hora de la mañana, continúe mandando su mensaje, porque vamos a seguir leyéndolo, y su video lo vamos a reproducir el día de mañana. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más en la revista El Día. ¡Gracias! 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 Venir, alcanzando, pasa para aquí Fabi. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Es que tienen que entender que no hay nada tan lindo como generar afecto, y el trabajo, la cofradía, de hacer las cosas juntos. ¡Alevi! Claro que sí. Fabiana, me encantaría que cada uno de ustedes haga su propio pancito, naturalmente como hablábamos en los tiempos, pero vení. No. Ya tenemos algunas cosas en el horno. ¿Que lo hagamos? No sea ridículo. Si vayan haciendo. Algunas cosas en el horno que naturalmente se van a ir haciendo, estos pancitos saborizados los estoy preparando para nuestro desayuno de mañana. Paralelamente, no dejo de invitarlo a que practiquen que la panificación, además de milenar y noble, ayuda a economizar. Así que llegó el momento de despedirnos, nosotros vengan, cada uno haciendo sus pancitos. A ver, a ver, quiero, quiero hacer. Ah, por favor. Yo ya hice los míos, creo que hice unos tres o cuatro. Sí, estírala la masita, ya yo hice el mío. Los míos están en el horno. Aquí está. ¿Verdad? Claro. Lo que nosotros hicimos. El que es pícaro es pícaro, la uno ya tiene en el horno. Y miren esto, esto está pensado ya para mañana. Más o menos. Esta masa, livianita, mira Fabi, es bonito. Voy a hacer otro bien cargadito. Mira el livianito. Espectacular. Esperemos que les hubiera gustado. De verdad, a nosotros nos encantó poder hacer esta mañana estos pancitos. Me declaro fanático del pan. Así que tomen en cuenta. Ahí. Se acaba el tiempo. Luego al horno, ¿cuántos minutos? El horno, 180 grados centígrados. Bien, gracias. Chao, vengan, chao, Nicolás, chao Fabián, chao al mundo, chao a usted. Hasta mañana, señora. Chao. Besos. No te sueñes que te quiero tanto. Y si fría la noche te puedes quedar. El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Claro como el rayo del sol que entra en mi ventana. Te siento, fuerte como el viento que sopla.